Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper súper bien, yo estoy muy contenta y muy feliz por estar otro día más aquí con ustedes, así que ya sabes amigos, suscríbete, no te olvides de comentar qué tal te pareció y bueno, déjate un like, también puedes compartirlo con tus amigos para que también vean estas reacciones de Padre de Familia, así que amigos, sin más comentarios, vamos a comenzar el día de hoy porque, no sé, presiento que va a estar bueno, ¿ustedes qué dicen? Gracias por ayudarme a escoger una computadora nueva No hay problema, Quagmire, este lugar siempre está muy lleno, buscamos a alguien que trabaje aquí ¿Puedo ayudarle, señor? Lo siento, solo tengo esta moneda, amigo Disculpe, mi compañero está buscando una computadora, quisiera elegirlo como presidente Ay, no, con esos lentes, claro ¿Qué haces, vas a comprar un teléfono nuevo? Tal vez, pero quiero ver cuál puedo sacar del bolsillo cada 30 segundos en los próximos 6 años ¿Para qué? ¿Cuál te gusta, Peter? ¿Peter? Toqué los audífonos de un iPhone Mala idea, Peter, mala idea Creo que me quedaré con esta, me dijeron que es la versión más nueva, salió esta semana Ah, buena elección, Quagmire, vas a ser como el primero del vecindario que tuvo un modelo T Adiós, idiotas, llegaré una hora después de ustedes con vómito en todas las piernas Eh, pero va en caro, así que... ¿No te emociona la noche de brujas, Stewie? Pronto empezaremos a pensar en tu disfraz Está bien, pero asegúrate de que no tape esto, ¿sí? Es lo que pone dulces en la bolsa Claro Mira, Cris, aquí está el traje que usaste cuando te disfrazaste de condón Ay, no, qué fuerte ¿Y qué diablo se supone que eres? Ay, Stewie, mira, encontré tu primer oso de peluche ¿Su primer oso? Está bonito, pero es mejor roper Me cae mejor roper ¿Oscar? ¡Wow! Recuerdo ese oso Es el que le llevaron los abuelos a Stewie cuando aún estaba en el hospital Ah, aquí está la tarjeta que me enviaron ¿Tres hijos con 40 mil dólares? Que te diviertas con tu vida asquerosa Creo que se quedó escondido aquí arriba ¿Lo quieres de nuevo, Stewie? Uh-oh, alguien se va a poner celoso ¿Qué? ¿Esa cosa vieja? No, no, gracias, ya crecí, ya cambié ¿Seguro que no lo quieres? Dije que no, ¿de acuerdo? ¿No tienes un vestido de novia para que te lo pongas a medias y luego llores? ¡Oh! ¡Groserito, groserito! ¿Hola? ¡Wagmire, ¿qué sucede? Oye, Peter, quiero que me ayudes con mi computadora No encuentro mis fotos ¿Ya las buscaste en fotos? ¿Qué es eso? Es una carpeta que se llama fotos Sí, pero no la tengo Tengo 40 carpetas que se llaman carpeta nueva Bueno, prime en tu disco duro Sí, espera, la flecha de la pantalla soy yo, ¿verdad? Sí, sí, eres tú Bueno, ahora Espera, espera, tiene Es mucha tecnología para Quagmire ¿Calculadora esta cosa? Bueno, Quagmire, ¿qué intentas hacer? Quiero poner las fotos de mi gato en las computadoras de todos ¿Cómo lo hago? Ah, espera, hay un acuerdo que acaba de salir Espera, déjame leerlo Solo oprime aceptar Bueno, eso parece un poco imprudente, ¿no crees, Peter? Tenemos que hacerlo ahora, estoy viendo la tele No sé, lo siento Es que me da nervios que alguien ponga antes que yo las fotos de su gato en internet Y que me conozcan como el segundo que puso las fotos de su gato en internet Cientos de gatos, cientos, cientos Quagmire, no sé cómo decirte esto, pero ya hay gatos en internet Espera, está girando velozmente, se quedó inmóvil Ay, Dios mío, ay, Dios mío, tiene una falla, esto tiene una falla Sí, los Quagmire, cálmate, lo solucionaremos No, Peter, esto se descompuso, ni siquiera... Ay, gracias Por eso hay que leer los términos y condiciones Hola, ¿qué haces? ¿Estás leyendo? Sí, me da por leer poesía cuando las cosas del corazón se tornan muy pesadas Si estás feliz y lo sabes, tu rostro seguramente lo mostrará Si estás feliz y lo sabes, aplaude con las manos Anónimo Las cosas del corazón, ¿de qué estás hablando? Bueno, Lloyd se encontró a mi viejo oso de felpa Oscar en el ático Y no estoy segura de cómo manejarlo con Rupert y todo eso ¿Qué importa? Juega con los dos No puedo hacerlo, ay, sería muy incómodo ¿Entonces? Oscar fue mi... bueno, él fue mi primer Tú sabes, ya sé siempre emocionante, pero con Rupert ya he estado mucho tiempo Ajá Nuestras finanzas están entrelazadas, hemos construido una vida Por otra parte... Pues si toda una vida juntos, pues ya que se quede con Rupert Oscar... Oscar es el único que realmente me hace reír Podio decirlo, pero esencialmente estoy con Rupert, por su seguro Stewie, estás pensándolo demasiado Es cierto, tienes razón, Brian, ahora estoy con Rupert Tengo que olvidar a Oscar No importa qué tan intensa haya sido nuestra relación Ay, Dios mío Es sorprendente Es como si tomaras todos los colores que existen y dijeras Aquí hay uno nuevo Muy intensita su relación con Oscar... Hola, ¿puedo ayudarte? Eso depende, ¿sabes reparar esta basura? Ya veremos ¿Qué rollo con eso? Muy bien, ya vi cuál es tu problema Es que yo intenté comprar un suéter en línea y creo que le entró un virus No, la pornografía no es el problema Tu navegador muestra que entraste a KinkyLatinas.net En ese sitio hay muchos virus En lo personal, yo recomiendo Universidad de Latinas Porque quiero ver latinas, pero también quiero que hable en español ¡Hable en español! No, sí, exactamente ¡Guau! Entonces, a ti también... ¿Es igual que Cuauhtémoc? ¿Qué te gustan esas cosas? Ajá Ajá, ajá ¿A ti te gustaría ir a cenar conmigo? Absolutamente Disculpa, ayer compré aquí esta laptop Pero cuando llegué a casa me di cuenta de que a la manzana ya le habían dado una mordida Restaurante Ay, no, qué cool La manzana mordida Sí, fui la primer mujer que montó una bicicleta a campo traviesa sin asiento ¡Sensacional, Sonia! ¿Y a cuál universidad fuiste? Creo que a Syracuse, pero... No lo sé, tuve la cabeza hundida en una almohada cuatro años ¡Guau! Veo que tuviste a toda la clase encima ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Glenn! Me alegra mucho que me invitaras a salir Cuando hablo de cosas así, mucha gente me mira como si fuera una depravada repugnante A mí también, pero qué importa No tengas miedo por ser diferente ¡Claro! ¡Buenos días! ¡Uy, hasta el desayunito en la cama y todo el coño! ¡Buenos días! Creo que tuvimos una noche muy loca ¿En serio? ¿Ah, sí? En realidad no recuerdo, pero siento que perdí unos litros Bueno, a pesar de que te veías como algo muy seguro, realmente quise asegurarme ¿Qué onda con ella? ¡Santo Dios! ¿Me drogaste? ¿Estás enfadado? No Estoy enamorado ¡Ja, ja, ja! No puede ser, Dios Soña querida, quédate aquí, tengo que ir al baño Espera, Glenn Toma esta copa de vino Podríamos usarla después ¡Dios mío! Nunca había estado tan feliz ¿Para qué? Que alguien me explique eso de la copa ¿Cómo? De verdad, muchachos, Soña es la mujer perfecta Es tan pervertida e insaciable como yo ¿En serio? Tal para cual Dijiste que solo era un genio en las computadoras No es En la boca tiene suficiente almacenamiento para Giggity Bites ¡Wow! Cielos, ¿ya cambiaste el estado de tu relación? Cuando lo sabes, no sabes Bien, pero ten cuidado No apresures una relación importante Quiero la comida de la hamburguesa ¿Quiere convertirla en comida extra grande? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Tanto para decir sí o no? Claro, Pinte, claro ¡Se acabó el mundo! ¿Y Pinte todavía no puede recibir? ¿En serio? ¡Uh, algo! ¡Ah! ¿Corilas? No Sí No Seguro solo son veintinueve centavos más Sí ¿Y hasta cambió el empleado y todo? No Como el planeta de los simios Así ¿Qué es esto? Estoy Estoy Estoy, ¿qué haces arriba? Brian, no es lo que piensas Vine aquí a tomar una foto Y se me escapó de las manos Estás tomando té ¿Cómo se te escapó de las manos? ¿Traes la camiseta al revés? Por favor, no le digas a Rupert que estaba aquí arriba ¡No lo entendería! Se suicidaría, Brian Ya ha pasado por muchas cosas No soportaría algo más Brian Vio cómo se ahogaba a su hermano ¡Sui, cálmate! ¡Qué, qué turbio! Estás exaltándote por nada Lo dice el que se asusta cada vez que se activa una alarma de incendios ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¿Peter, oíste eso? ¡Uh! Estoy igualando el sonido ¿Para qué? ¿Para qué iguala el sonido, Brian? ¿Ayuda a lo que estoy haciendo? Glenn, ¿por qué me trajiste aquí? Siempre he tenido la fantasía de tener sexo en la cancha de básquetbol Enfrente de mi director de preparatoria El problema es que ya es muy senil Y sí, ¿eh? Sí, ¿le gusta esto, director Guthrie? ¿Ah? ¿Recuerda la vez que me suspendió por mostrar mi pajarito en la escuela? ¡Ay, su pajarito! No fue tan divertido como lo pensé Lo siento, Sonia, no creo poder terminar ¡Nunca pudiste terminar, Quagmire! ¡Dona Hugh, sustituyelo! ¡Ups! Y ni morir Bien, Glenn Ahora que nos cubrimos el cuerpo con tinta negra Hagámoslo hasta que creemos todos los signos del alfabeto chino ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Cuando ya todo fue licho El cuerpo de cual Maya nala una historia de tristeza Hotel Marriott Marriott ¡Guau! Ni siquiera me imagino qué acto pervertido hayas pensado para esta vez Quiero que tengas sexo con tu papá ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No, no! Sí, y yo voy a ver Hola, Glenn ¡No! ¿Estás loca? ¡No! ¡Ni lo pienses! Glenn, recuerda, lo que más nos gusta el uno del otro es que nos alentemos para ir más allá de nuestros límites Pero eso ya no... ¿Disfrutó su estancia en el Marriott? No, no la disfruté ¡Ay, no! ¿Qué? Turbio, eso es muy turbio Pues discúlpame por ya no tener seis meses de edad ¡Ay, ahora ya vas a llorar! ¡Va a comenzar la función, muchachos! ¡Vengan para acá! Pelea, pelea ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue lo que pasó allá arriba? Estamos peleando, eso es lo que pasa Brian, quiero que nos ayudes en esta disputa ¿Soy Hitler? Porque no creo serlo Pero puede que esté equivocado Estoy tranquilízate No, ¿sabes qué? Incluso puedes llamarle a tu familia porque no iré a Sarasota No me interesa si no nos dan el reembolso ¡Se acabó! Toma, Brian, llévatelo Tal vez tú lo hagas feliz ¿Qué? Lo que oíste, llévatelo Haz lo que quieras, no me interesa ¡Rupert y yo, terminamos! ¿Estás seguro? Sí, terminamos Solo espero que lo manejemos mejor que azul y amarillo cuando se separaron Se supone que traerías a los niños a las cinco Tenemos planes Son las cinco quince Ya no me estés molestando, Alicia ¿Sabes qué? No hagamos esto frente a los niños Dios, es cierto ¿Qué fue lo que nos pasó? Oye, mi amor, ¿lista para la cena? Oh, y en su cara Vamos a comer carne asada Ahí está, es lo que le pasó Hola, muchachos No, 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 no De noche no se usan Quítatelas ¿Qué? No tienen nada de malo No, claro que no Dámelas Oh, ¿qué le pasó? ¡Tanto Dios! ¡Fuckmayer, qué diablos te pasó! ¿Es otra de esas lesiones de sexo que estás recibiendo? Sí, parece que últimamente esa novia tuya ha ido demasiado lejos No, no es eso, todo está muy bien Creo que puso aquí un micrófono Oye, es cumpleaños de Joe, ¿le trajiste algo? No Ups ¿Cómo así que no? Nada de nada Qué bueno, yo tampoco ¿Siguen hablando de Sonja? Bueno, ya debo irme Sonja y yo iremos a una fiesta de ojos morados bien cerrados No sé qué le pasa Pero creo que la gente hace cosas extrañas por amor Mira, Forrest, ¿cómo? Hola, Forrest Sé que acabas de regresar de Vietnam y que me amas Pero voy a irme en un tren con este grupo de panteras negras Está bien, Jenny Hola, Forrest Sé que viniste hasta Nueva York a visitarme Pero voy a ir a tener sexo con un grupo de corredores de bolsa Está bien, Jenny Y todo lo soporto por Jenny Hola, Forrest Ahora que tengo la enfermedad más contagiosa e incurable conocida por la humanidad Finalmente tendré sexo contigo Está bien, Jenny Yo cortaré el césped y cuidaré al bebé sidoso Qué turbio Hola, sexy Sonja ¿Qué haces aquí? Bueno, me cansé de esperar a que llegaras a casa Y por eso pensé en venir por ti Espera, Sonja ¿Qué tal si descansamos esta noche? Hemos tenido sexo sin parar ¿Qué está diciendo Glenn Quackmire Que quiere parar de algo que le encanta? Entiendo que no, no significa no Pero debe haber alguna palabra que signifique no Esta es una de tus fantasías, ¿verdad? ¿Humillación en público? No Es sexy, ¿verdad? Sonja, detente, por favor Por favor, si te encanta No Me lastimas y creo que necesito limpiar mi portaequipaje Yo voy a limpiar tu portaequipaje Giggity Esa es mi palabra Yo hasta uso sus palabras No puedo decir a mí necesidad Eso ya lleva al extremo por mucho Muy bien, Joe Tú estás ebrio ¿De acuerdo? Estás ebrio Dame tus llaves Y yo estoy ebrio Así que te daré mis llaves Eso es Ahora ya podemos conducir a casa Vaya, no encuentro Pallas en su lógica ¿Estuvo bebiendo, señor? No, oficial Solo tomé una copa de cena en mi vino De acuerdo Necesito que salgas del auto Y camine en la línea recta, por favor Muy bien Vaya con cuidado, señor Hay muchos locos en la calle a estas horas No puede ser Claro que sí ¿Cómo llega Peter a su casa? Eso es un misterio Sin resolver Claro que sí Ah, hola, señor y señora Quagmire Hola, Peter Estoy un poco preocupada por Glenn No he sabido de él en días ¿Lo has visto? No he visto a nadie Estoy castigado por pellizcar a una chica Oigan, ¿están hablando de Quagmire? No se presentó esta mañana Y hoy es cuando generalmente recogemos manzanas Toma esa ¿Manzana? Toma esa Oye, toma esa Ahora toma esa de allá No, 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 esa no Ya la tomé No la puedo regresar Pues esa no irá al pie Si eres tan listo ¿Por qué no vienes tú a recogerlas? Ah, bueno Ahora no habrá pie Ya fui a la casa Y no hay rastros De que haya estado ahí Temo que le haya pasado algo terrible No hagamos conjeturas Pero si vamos a los lugares Que él frecuenta Seguramente alguien lo habrá visto Esperen un segundo Él va a la almeja Con un gordo gritón Si encuentras al gritón Encontrarás a Quagmire Andando Al gritón Pero papá Hoy es la noche de mi presentación Ay, Chris Se ve tan lindo, Chris Yo nunca iba a ir a eso ¡Grosero! Qué grosero es con su hijo Tenemos que darte más comida, señor Casi no comiste el cereal Que te boté ayer en la boca ¿Brian? Ah, hola ¿Qué rayos estás haciendo? Estoy usando a Rupert Como juguete para masticar ¿Masticándolo con la entrepierna? A los perros nos gusta montar A los animales de felpa Además tú dijiste Que me quedara con él Creí que te gustaba más Oscar Pues cambié de opinión Y tú sabes que Rupert es hombre ¿Verdad, señor gay? Mira quién lo dice Bien, ¿dónde comenzaremos A buscar a Glenn? Bueno, a veces a Quagmire Le gusta estar debajo Del montón de cosas De mi cochera Así que ¿Por qué no comenzamos A arreglar y a tirar Las cosas que nos sirven? Obviamente verificando Conmigo primero Antes de tirarlas No hay problema, Peter Blanc con maña Quagmire Si estás allá abajo No te muevas, amigo Ya vamos Sí, y si no lo encontramos aquí A veces le gusta meterse Entre las cuchillas De la cortadora de césped O también entre la leña Que necesita partirse ¿Y debajo de las hojas De tu alcantarilla? Excelente pregunta Y sí, ahí puede estar Entonces, mientras ustedes Lo buscan Yo cortaré piñas de árbol Con su palo de hockey Claro Tantas iguales No lo sé ¿Quieres ser un DJ antiguo O un promotor de luchas De 1980 Sí, los dos Esta es hermosa Las enfermedades del corazón Lucen mejor envueltas En un patrón floral tropical Se ve chido Erótica Solo adultos Santo Dios Esto es inútil Lo hemos buscado durante horas Quizá ya esté muerto Lo sé Y si ya tienen mucha hambre Creo que podemos comer No podemos darnos por vencidos Alguien debió ver a Quagmire Si no a él Al menos a Sonja Disculpe, señor ¿Usted dijo Sonja? Sí, eso dije Ese es el nombre de mi perro Disculpe, él dijo Sonja Sí, es el nombre de su perro Ah, creí que hablaba De una mujer súper pervertida Que siempre está aquí Incitando a los hombres A su escondite del sexo No, creo Su escondite de quién? Creo que estaba hablando De su perro No, Peter Es esa Sonja La que buscamos Sonja debió llevar allá A Glenn Exactamente donde Está ese escondite de sexo No sé bien Pero sé que tiene una unidad En la bodega de Quahawk Aparentemente esa chica Está loca Debemos ir para allá Vamos muchachos Andando Espero que no lo encontremos Haciendo algo raro Sigo perturbado De la vez que entré Y vi al esquimal Masturbándose Hora de la ser Platícalo ¡Santo Dios! ¿Ya nadie toca la puerta? No tienes puerta Oye, Stewie Quiero disculparme Por lo de hace un rato ¿Qué pasa aquí? Brian, es momento De que Rupert tome una decisión ¿De qué estás hablando? Hablo de amor, Brian Hablo de una decisión adulta Estuvo conmigo Y ahora está contigo Es hora de que escoja Estoy Esto es estúpido No voy a hacerlo Brian, o cooperas O soplo mi silbato Para perros de Adam Levine Oye, mi voz no es tan alta Lo es Y mucho Muy bien, Rupert ¿Qué será? Y antes de responder Piensa en todos los momentos ¿Qué pasamos? Cuando conocimos a los Beatles Con Ed Sullivan Ay, no Es invierno Que vivimos en el sol Y esta es mi favorita Un ahogio en blanco Que podemos llenar juntos En el futuro Ay, es tan romántico ¿A quién elegirá? Ay, Dios mío Rupert Cuánto lamento Todo También te eche de menos Como quieras Oye, ¿ya terminaste Con ese pulpo raro? Ay, rarito Brian Seremos tú y yo Para siempre Rupert Espero que Oscar No lo haya tomado a mal Se dio de baja de la vida Claro que sí Bodegas de Cuajo Pero qué buen cuadro Antes de... Aquí es El número 92 Esta es la unidad De Sonja ¡Guagmayer! ¿Estás ahí? Ah, está comiendo Regresaremos Cuando termines de comer No puedes ir, amigos Pobre de Glintian ¡Rápido! Regresará pronto No puedo creer Que el tipo de cola De caballo tatuado Del mostrador Permitiera que pasara esto Bueno ¿Qué es esto? ¿Tenemos compañía? Quédate ¿Dónde estás? Por favor ¿Crees que te tengo miedo? Vaya Si vas a ponerte de pie Esta es la ocasión, Joe ¡Ustedes cállense! Idiotas No debieron meterse En lo que no les importa ¡Claro que nos importa! Tú secuestraste a nuestro amigo Irás a la cárcel No te acerques más O te disparo Ah, no creo que vayas a dispararme No tienes las tetas ¿Qué? Sí las tienes Ay, no lo sé Ahora dame el arma, Sonja Te lo juro Si te acercas un centímetro más ¡Te disparo! ¡No! ¡No, Joe! ¡No, Joe! ¡No, Joe! Como te lo dije, irás a la cárcel Por Dios, Joe Eso estuvo cerca ¿Supiste que se atoraría? No se atoró, Peter El arma no estaba cargada Tuve como un colapso mental en abril No más armas para este señor ¡Qué bueno! Me tenías muy preocupada ¿Te encuentras bien? No, no Estoy muy p*** Hijos de estar bien Bueno, creo que este es el mejor momento ¡Feliz cumpleaños, Joe! ¡Idiota! Se acordó y le regaló algo Así que Gracias por su ayuda, muchachos Tal vez no estaría vivo Si no fuera por ustedes Ah, no hay problema, amigo Sí, tú habrías hecho lo mismo por nosotros ¿Saben? Creo que lo que aprendí de esto Es que cuando se trate de relaciones Yo debo ser el depravado Sí, nos alegra tenerte de nuevo, Wackmeyer Sí, qué bueno que dejemos atrás esos problemas Qué bueno Mi papá me dijo que está embarazado Y adivinen de quién es el Glenn ¡Ay, no! ¡Qué terrible estuvo eso! Pero bueno, amigos Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo Si es así, déjalo en los comentarios Cuídate mucho Nos vemos Ah, no Vamos a ver otro Mejor Ya me estoy despidiendo yo Así que, bueno, amigos Vamos a comenzar con este segundo pite Espero que te guste muchísimo Y si es así Déjalo en los comentarios Y suscríbete Y ya sabes Dale like a estos videos Sobre todo suscríbete Así que, bueno Vamos a comenzar Esperamos que esté súper bueno Este capítulo Ahora regresamos al Capitán Centroamérica ¡Funcionó! Gracias ¿Cuáles son mis poderes? Ah, sí Es extraño Eres muy bueno para pintar mi sala Date prisa Termínala para el sábado Daré una fiesta Oye, Brian ¿Puedes venir un minuto? Claro, Peter ¿Qué sucede? Tú has leído mucho, ¿verdad? Bueno, no lo sé Creo que cuando leí mi Henry David Me incliné a ser un poco como Thoreau ¡Cállate! Porque verás He estado leyendo una novela De tres sujetos Que casualmente son cerdos Y que decidieron construir sus casas Uno de ellos La construyó con paja ¿A quién se le ocurre? La historia de los tres cochinitos Y el lobo feo Construir una casa con paja Y que tres cerdos vivan juntos Son gay Y también el lobo Está persiguiendo cerdos Y se la pasa soplando Peter, ¿qué haces? Me alisto para meterme a la cama ¿Qué te pasa? Estás desnudo Y yo estoy aquí ¿Y qué importa? Tú eres mi perro Todos se desnudan Enfrente de sus perros Además, tú siempre estás desnudo Excepto cuando Lois Te pones impermeable Bien, todos suban al auto Iremos al viñedo de Marta ¿Tengo que usar esto En el transbordador? Sí, tienes que usarlo ¿Y por qué Peter no? ¿Por qué Peter no usa esta cosa? Peter irá en su jaula Eso me tranquiliza El transbordador Me estimulará demasiado ¿Qué haces fuera de tu caja? Hola, Megan ¿Cómo que tiene un bebé? No, muchachos ¿Tú me dijiste Megan? ¿Así te llamas o no? En realidad, me ejes la abreviación De otra cosa ¿Peter, le das esto de enfermera? Ajá Acta de nacimiento Esto certifica a Megatron Griffin Megatron Más de lo que ves Oigan, ¿ya saben lo del chico nuevo? ¿El musulmán Emo? Que muere Estados Unidos No, el otro muchacho Mike Polaski Está completamente loco Dicen que apuñaló a un chico en el patio Y luego apurrió la navaja Dicen que ve el programa Friday Night Light Sin llorar Oí que el equipo de voleibol Jugará un torneo en San Diego Ahora hay muchas cosas emocionantes Se ve muy malo Últimamente estás juzgando mucho Eso no me agrada Muy rudo y así La mejor forma de desarmar a un pendenciero Es haciéndote su amigo Vean y aprendan A ver si es cierto Ya de nuevo, mi jefe Si necesitas una exclusiva sobre las chicas Solo pregunta Sí, voy a hacerlo ¡Ay, no! ¡Oh, sí, muy malote! Estoy tomando una ducha Estoy tomando un tiempo Para morder el agua Cazar ¡Ah, hola, Brian! Descuidando Y sigue ahí Tiene navaja Porque estoy aprendiendo Peter, ¿qué te sucede? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? Estás desnudo Ya te dije que no me siento cómodo Brian, puedo desnudarme a la hora que quiera Esta es mi casa Y la casa de un hombre es su castillo ¡Ay, Dios mío! ¡Alto, casquivana! ¡Anuncia, ¿qué traes ahí? Peter, ¿quieres bajar el puente, por favor? Tengo el auto lleno de despensa ¿Algo más? También fui a rentar la película de Garfield Del cuento de dos gatitos Entonces, sí ¡Ah! ¡Eres bienvenida! ¡Claro! ¿Quieren dormir en mi casa este fin de semana? Mis mamás van a ir a un retiro de coleccionistas de recortes ¿Y qué van a hacer? Van a estar recortando cosas y comiendo almejas todo el fin de semana ¡Claro! Suena divertido No, puedes ir con el chico malo ¡No! ¡Me... ¡No! ¡Oh, diablo! Solo que no dije, diablos Dije... ¡Santo Dios, lo siento mucho! ¿Cómo te llamas, niña? ¡Mack Griffin! A las 3 de la tarde, el viernes Voy a destruirte No puedo creer lo que acaba de pasar ¿Crees que tú cuidas mi espalda, verdad? No lo sé, déjame ver No ¿Sí? Bien, lo necesitaré para el pleito ¡Auch! ¡Ay, no! Muy raro ese tipo Regresamos al Derby de Kentucky Donde el 90% del público busca el caballo con el nombre más lindo ¡Y arrancan! Ahí va hacha de batalla Después barba roja Luego obispo Ahora oso risueño ¡Ay, Dios! ¡Ese es mi caballo! Y por fuera, aquí viene besos del gatito Mejor ese de allá ¡Y hora de ir a la cama! ¡Ay, no! Ese no me gusta ¿Qué pasó? Meg, ¿qué sucede? Acaban de transferir a un loco a mi escuela ¡Y va a matarme! ¡Pobre Meg! ¡Ah, ya! Debe estar en sus días, ¿verdad? ¿Qué? Sí Cae mal que digan eso Para los que son los tampones, ¿entiendes? ¿Estú y sabes lo que es el ciclo menstrual? ¡Ay, claro que sí, Brian! ¡Ah! ¿Que si fuera? Una buena forma de andar por la ciudad ¡Claro! Ah, qué bien Estás solo Oye, Lois ¿Por qué traes esa bata? Bueno, me enteré de que Peter está haciendo que lo veas desnudo Así que para igualarnos Pensé que me vieras desnuda a mí ¿Ah? ¿En serio? Sí Es lo que parece justo Bueno, eso tiene sentido Me da estas emociones Y mueve su colita No puede ser Aquí vamos ¡Ay, no! El más feliz de la vida ¿Creíste que verías el pene de mi mujer? ¡Pero no! ¡Es el mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idiota! Vienes 3 de la tarde Pelea de Meg Griffin Lunes de 9 a 9 a 2 Memorial de Meg Griffin Memorial Buenos días, alumnos Soy el director Shepard Con los anuncios de la mañana Recuerden que las apuestas Para la masacre de Meg Griffin Del viernes Deben estar en mi escritorio el jueves No Bien, Zack Morris Si puedes dejar de hacer tiempo Para hablar frente a la cámara El día pasaría más rápido ¡Santo Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ese loco va a matar! Meg, busca una forma de salir de esa pelea Sí, Meg, tú puedes hacerlo Eres inteligente Y ahora las mujeres podemos hacerlo todo Creo que tienes razón Ya no estamos en la década de los 50 Veo que se graduó como la número uno En su grupo de Princeton Así es Tengo certificado de contadora Y también estudié derecho Es muy impresionante La mantendremos en mente No le van a hablar Veamos Senos puntiagudos Medio puntiagudos Senos nada puntiagudos ¡Qué crucero! ¡Qué lástima! Ay no, qué fuerte Oye, mamá Necesito que me transfieran a otra escuela Meg, ya hablamos de esto Solo porque una página de Facebook Tenga más de 2.000 me gusta No significa que tengas que matarte No es eso Mamá, por favor Hay otras escuelas La Academia Carlyle Tiene la delantera En embarazos de adolescentes Así que tal vez conozca a alguien Meg Wow, ya sé qué pasa La Academia Carlyle Es una escuela privada No podemos pagarla ¿No recuerdas cuánto dinero Gastó tu papá Para hacer una entrada Con una gran escalinata? Ay Hola, ¿está Peter? Ah, espera ¡Peter! Ah, Glenn Quagmire Han pasado 10 años Y parece solo un día Ay, don Peter Es muy Peter eso La verdad Ya pensé cómo escapar de esa pelea Lo único que tengo que hacer Es que me expulsen El video de sexo que subí Ya debe estar por todas partes Y con eso me expulsarán de la escuela Video de sexo de Meg Griffin Visitas 0 No puede ser ¿Cómo puede hacer eso, Mer? ¡No es posible! Visitas 1 ¿Estoy? No Me alegro por ella Muy, muy turbio Muy turbio Oigan, ustedes son los chicos Más rudos de la escuela, ¿verdad? ¿Qué necesitarían Para golpear a Mike Pulaski? ¡Ah, loco de Mike! ¿Estás bromeando? ¡Vamos, chicos! ¡Haré lo que sea! ¡Les daré un follow Friday! ¿Te refieres a follow Friday? Ah He estado tuiteando mal De acuerdo, de acuerdo Les pagaré ¿Ah, sí? Pues para algo así Vas a necesitar mil dólares ¿Mil dólares? ¿Mil? Muy bien Pero es difícil conseguir todo ese dinero Es que yo no soy la juez Judy Hola, soy la juez Judy Me pagan 45 millones de dólares al año Por gritarle a la gente que no tiene nada Aquí está un anuncio Para la gente gorda como usted Pobre mi hija Y ahora regresamos a B-E-T-E-T ¿No tienes que llamar a casa? Ay, su cepillo y todo No, no le des, pues No, da igual ¿Qué es lo que pasa? Brian Griffin Sí, soy yo Aquí tiene ¡Ay, Dios! ¿Qué hay en la caja? No, puedes decir ¿Qué hizo? Caíste por completo No me siento bien Regrésamelo Ay, mala idea ¿Qué sucede? ¿El que viene del futuro regresó? Tú eres la siguiente, Meg No, se pasó ahora sí Pobre me ¡Ay, no! Meg, ¿te encuentras bien? Oigan, lo he intentado todo Pero es inútil ¡Va a matarme! ¡Ya me imagino mi funeral! Ay, Meg Gracias, así es más barato ¡Esto es una pesadilla! Al menos las tengo a ustedes No sé qué haría sin ustedes Sí, sobre eso Escúchame Nosotras decidimos Que será mejor Que ya no nos hables Sí, podemos ser blanco Por asociación No puede ser Ahora ya La van a abandonar Quiero que me golpee Un chico Si no es en una limusina Después de la graduación Así que ¿Van a abandonarme Cuando más las necesito? Sí, Meg Es elección natural Así es la vida salvaje No Hola 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 Oye, buen lugar, ¿no? Ah, sí Ah, sí, es el mejor Sobre todo por esa cosa de ahí ¿Sabes lo que tiene? Maíz ¿En serio? ¡Guau! Me encantaría un poco de maíz No Eres malo, Rojo No me importa Qué grosero Nosotras nos retiramos A las sombras Ay, no Qué clase de amigas son esas La verdad ¿Qué voy a hacer? Parece que tienes Un serio problema, Meg ¿Ah? Señor Quagmire ¿Qué está haciendo aquí? Tiene toda una oficina Esta es mi base de operaciones Señor Quagmire Las chicas de gimnasia Estarán en las regaderas En 20 minutos Gracias, Shirley Ha estado conmigo 12 años Hoy es su cumpleaños Y no le compré nada Entonces sabe lo del pleito, ¿eh? Ah, sí Es de lo que hablan En los baños de mujeres Estoy muerta No, claro que no Porque yo te ayudaré A vencer a Mike Polaski ¿En serio? Así es Ve a mi casa mañana En la mañana Y comenzaremos Guau Gracias, señor Quagmire Será mejor que me vaya Genial Ay, sí Andan con un ciclo Qué buena forma De andar en la ciudad Sí, sí Yo también quiero Uno de esos Bien, Meg Tienes un problema Y yo voy a ayudarte Pero, señor Quagmire ¿Por qué quiere ayudarme? Porque una vez Yo estuve en tus zapatos, Meg No siempre fui la persona segura Que ves ante ti Verás A mí también Me aterrorizó un pendenciero Era 1986 Y la guerra de las colas Estaba al punto máximo Yo estaba sentado En la sección RC De la cafetería Cuando Tracy Belling Se acercó ¿Por qué estás bebiendo Coca, imbécil? La Pepsi También sería aceptable No tiene que ser Un sistema de dos colas La RC Es lo que mantiene Los chicos grandes de pie ¿Sabes lo que quiere decir RC, verdad? Las chicas son rudas Era disléxica Pero bueno Ese fue el inicio De una larga relación Abusiva Una cosa Es meter el pene Y sacarlo En la seguridad De tu habitación Muy turbio Ese la verdad ¿Pero hacerlo en la cafetería? A la fecha No puedo tener sexo Con una mujer En contra de su voluntad Sin pensar en una violación Por eso voy a ayudarte Meg Nunca enfrenté A mi pendenciera No quiero que cometas El mismo error ¿Pero cómo? Con los años He probado los límites Del cuerpo humano Sé cuánto puede empacar Tragar o ahogarse Sé cómo puede estirarse Un escrozo ¿Por qué será? A ver Es croto Y convertirse En un velero improvisado En el mar Y estos conocimientos Te ayudarán A ganar la pelea Gracias señor Fuagmayer Necesito toda la ayuda posible No había estado tan asustada Desde que mi papá Dejó de bañarse Seis meses Excelente carne mamá Gracias cariño Hambre Hambre Vacía la comida En mi montón De acuerdo Peter Aquí va Asimilaré este nuevo olor En mi cacharro más grande De olores O sea Vean las moscas y todo Ay no De verdad Que Peter se pasa A propósito Rupert Encontré tu corbata de moño Ay ¿Qué rayos te pasa Brian? No puedo seguir soportándolo Mensaje para Brian Griffin No Perdí mi trasero Es una apuesta ¿Lo has visto? Déjame en paz depravado Tienes que ayudarme Peter no deja de mostrarse desnudo Bueno ya sabes Cómo te da el gordo No parará A menos de que lo pares Solo podrás terminar con eso Igualando el marcador Brian Tienes que desnudarte Estoy desnudo Solo cubierto de pelo Pues afeítate Combate fuego con fuego Ay no Puede que sea cierto Es que tengo que hacer algo Esta es una de esas cosas Que no dejará Como cuando fue anfitrión En el Actors Studio Jeff Daniels ¿Cuál es tu osito cariñosito favorito? Bueno yo No conozco ningún osito cariñosito Sí pero si tuvieras que escoger uno ¿Cuál sería tu favorito? Elige uno Como ya le dije No los conozco ¿Puedes decir el color? Los conozco todos No lo sé El azul Existen como 11 azules Jeff ¿Viniste a hacerte el tonto O quieres entrar al Actors Studio? Ay no Ya fue a entrenarlo Claro que sí Escúchame La mejor forma de concentrarte En tu ira Es si me pongo una máscara De la persona Que te ha molestado Todos los días de tu vida Ahora cuando yo diga Quiero Peter Griffin Claro que sí Se ve tan raro Se ve tan raro ¿Te encuentras bien Peter? Estás un poco callado Estoy bien Ah bien me alegro Hola Peter ¿Qué tal Joe? Me alegra verlos aquí Tengo una noticia médica terrible Para Quackmeyer Ayúdenme a dársela Oh oh Qué mala noticia Señor Quackmeyer ¿Cómo podré vencer a alguien Como Mike Pulaski? Está enorme Tal vez sea más fuerte Pero tú eres repugnante Y vas a usarlo Tu cuerpo Ay no Qué motivo de sucesa Puede ser un arma peligrosa Si lo usas adecuadamente De acuerdo Ahora jugaste a Nintendo De la vieja escuela No Entonces lo que vamos a hacer Puede parecerte un poco extraño Pero hagámoslo Yo también estoy en el videojuego Mech para ponerte en forma Para la pelea Quiero que tomes este vaso De huevos crudos No veo las yemas Solo bébelo Hola ¿Cintia? Ah Dios mío Qué gusto saber de ti Claro que puedo hablar Estoy sentado aquí En la sala Ahí está Ay no Mi auto Es un Prius Yo no diría que soy un héroe Por conducir uno de esos Los héroes son los que regresan De Irak Y conducen un Prius Caíste Qué rollo con Brian Es un peluche No Ay Dios ¿Qué rayos es eso? ¿Qué te pasa? Te ves incómodo Brian? Déjame darte un abrazo Aléjate de mí Gremlin Ay no Da miedo la verdad Ay no ¿No quieres rascarme la barriga amigo? Tienes la piel muy flácida y arrugada Es como si estuviera empujando una bolsa de plástico lleno de huesos de pollo Ay no ¿Por qué tienes tantos pezones? ¿Vas a ponerte la ropa? Sí, sí Lo juro ¿Y no te la quitarás? Sí, te lo prometo Me volveré a molestarte con mi cuerpo Por favor Haz que se detenga esto Bien Ah, puedes llevarme ¿Qué es esa cosa? Dile que se vaya ¿Qué está sucediendo aquí? Santo Dios Es una p*** rata Peter sujeta el aire por el rifle No pides ser Pobre Brian Es que sí se ve bien peor la verdad Las 3 de la tarde Oh my God Pobre Meg Oye, ¿a quién llevarás al funeral de Meg? Yo llevaré a Jill Sabelo todo Iremos como amigos Ay, lo puedo decir a mi voz Bien Meg Recuerda lo que te he enseñado Vamos, Meg ¿Te relaje mi garganta y haga contacto visual? No, las cosas de la pelea Oye, antes de que comencemos ¿Puedes no golpearme aquí? Porque son muy sensibles Ay, Meg La dejó fea otra vez Bonita Sí Bonita Fea Déjala así Pégale, Rocky Dennis Descuiden, muchachos Estoy en paz con lo que soy Eso Me recuerda lo que te enseñé Vamos, Meg Tú puedes, Meg ¿Estás lista para más? ¿Estás tú? Tus besos definitivamente no están en mi lista Él es mayor No puede ser Ah, fallaste ¿Qué te pasa, Mike? ¿No puedes golpear a una chica en el rostro? Te sorprenderá lo que mi rostro puede hacerte Ay ¿Cuál es tu problema, niña? Tú tienes problemas mayores Dios mío, está loca ¿Supiste que el equipo de voleibol perdió en San Diego? Muy bien, perra Es hora de terminar con esto Sí, sí lo es Eso, Meg, lo acabó ¡Santo Dios! ¡Meg ganó! Y tú, gracias a Glenn No, no está mal para una perdedora Gracias por todo, señor Quagmire Creo que moriré otro día Mej, tengo el presentimiento de que vas a estar por aquí mucho tiempo Vamos, salgamos de aquí ¡Ay, bien! No estuve aquí por mucho tiempo Un año después me hice alérgica a los perros calientes congelados Y morí de shock séptico Me convertí en el rostro público de descongelamiento interno ¿Recuerdas lo repugnante que fue cuando murió Meg? Claro, claro ¡Meg, Meg! ¡Ay, no! Es que se ve tan feo, de verdad Se ve muy feo ¡Qué frío! Bueno, dio resultado Gracias por tu ayuda Si hubiera sabido que ibas a hacerlo No lo habría sugerido Te ves como mi pie cada vez que me baña Lois con agua caliente Por favor, no está tan mal Mi pelo regresará en tres meses ¿Tanto? No puedo verte así por tres meses Así que tengo la solución Ponte eso ¡Ay, no! Otro estoy Estoy, no te muevas Estoy dos Eso es La onda Luces bien Luces muy bien ¡Hola, estoy! ¡Uuuh! ¿Estuve? Es la historia de la siguiente semana No sé Doble estoy Se la pierdan ¡Ay, no! Pero bueno, espero que les hayan gustado muchísimo estos dos capítulos A mí también me gustaron mucho Así que ya saben Deja tu like y suscríbete Así que nos vemos con el próximo video Muy pronto ¡Bye!